Ok, me estoy huyendo Miren chicos, estoy montado arriba de un dragón Madre mía, Willy, no Como les digo chicos, esto está muy hardcore Porque los dragones se descontrolan Y esto es... Muy chicos, ¿cómo están? En esta ocasión les vengo trayendo un novio Y pues no chicos, en esta ocasión les vengo trayendo Una más y nada menos de cómo montar a un Ender Dragon en Minecraft Pocket Edition En esta ocasión les vengo trayendo, se puede decir que Cómo desbloquear la opción para poder Montarnos arriba de un Ender Dragon Como si fuera nuestro caballo, como si fuera nuestro cerdo Y montarlo y viajar Por el horizonte Y pues nada chicos, espero que les guste, no olviden dejar su like chicos La verdad es que se agradece bastante Y pues nada chicos, espero que les guste bastante, si quieren que traigan más videos así Más videos épicos de Minecraft Pocket Edition, actualizaciones Y cosas así, pues también no olviden dejar su like chicos Que se agradece muchísimo, no olvides activar Y básicamente no olvides suscribirte, ya que estés suscrito Si es el caso que ya eres suscriptor del canal No olvides activar esa campanita Esa campanita que es muy importante para que te lleguen los videos Debido a que YouTube últimamente va muy mal Así que pues activala, solamente la tienes que tocar Y se te activa, y listo, solamente lo que tienes que hacer Para que te lleguen los videos, porque de repente O sea, YouTube va muy mal Y si llega a salir una actualización en estos días Que ya saben que Minecraft Pocket Edition se va a actualizar dentro de poco Pues, pues ustedes se la van a perder Así que no se la pierdan chicos, activen eso Ya saben que aquí en el canal van a tener la actualización Y pues nada, uy casi me caigo ahí Y pues nada chicos, espero que les guste Y bueno chicos, como les decía Pues este increíble Pues básicamente esta nueva cosa que vamos a tener Es como montarnos en un Ender Dragon Para esto obviamente vamos a ocupar lo que diciendo Un Ender Dragon No se puede A ver, vamos a exponer un dragón justamente aquí, ok Le voy a poner aquí obsidiana El dragón creo que no puede romper la obsidiana Así que vamos a poner obsidiana por aquí chicos Y pues voy a exponerlo justamente aquí abajito Para que el dragón se choque ahí Y lo pueda montar Porque si no, no va a ser imposible Ok, ok, le damos siguiente Me va, ah, acá anda, acá anda Me lo vi por ahí, lo vi Miren, va en chinga Como quieren, uff Acá anda, acá anda Es que andan peleando entre ellos Allá van, vamos, vamos What the fuck Vieron eso What the fuck Y quedaron, quedaron encerrados allá Están excavando acá Vamos, vamos Aquí anda Solamente para montarnos en un dragón Le damos, nos vamos a acercar Y miren como, no me aparece el botón de montar Pero aquí los pinches dragones Ok, ok, ok Este ya va liberándose Ok, me estoy huyendo Miren chicos Estoy montado arriba de un dragón Madre mía, huyendo Como les digo chicos Esto está muy hardcore Porque los dragones Se descontrolan Esto se va a descontrolar Ayuda Miren, o sea Esto no tiene más fact Porque no Se iba a morir El niño dragón Y pues nada chicos La verdad es que está súper genial Miren, o sea Es que están peleando Y por eso no nos alcanzaba Pero la verdad es que está súper genial chicos O sea, es un increíble mod Para Minecraft Edition Incluso aparece el botoncito de montar Como si fuera un caballo Y todo eso Y pues nada chicos Como pueden ver Aquí voy con mi Hada madrina El dragón Ah, que dice Y bueno chicos Como les digo Esto que O sea Esto es swag No tonterías O sea, la verdad es que está súper genial Y pues nada chicos Oh, vieron bien Va bien rápido Van bien rápido Los dragones Que en cuanto me salí O sea, se fueron Y chinga Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Este increíble mod Está muy padre O sea, está muy padre Y bueno chicos Para instalar Esto es muy sencillo Solamente lo que tienes que hacer chicos Es irte a la descripción de este video Darle donde dice descargar Y pues ya saben que les dejaré También los créditos al creador Porque la verdad es que Se agradece bastante Que hagan estos archivos Que básicamente desbloquean Estas opciones Aquí en el Minecraft Pocket Edition Chicos Y bueno ya que hayamos hecho esto Básicamente se van a la descripción De este video Descargan el archivo Ya que lo hayan descargado Se van a Ya que se lo hayan descargado Se van a las carpetas De su dispositivo Le damos aquí en descargas Y les va a aparecer este archivo Que se llama Driver Dragón Que básicamente es para manejar dragones Y todo eso Y pues nada chicos Le damos aquí Y se nos va a cargar Y básicamente nos va a instalar El archivo Que en este caso Como pueden ver aquí Dice Pues básicamente El paquete de comportamientos Se ha instalado Pero yo como ya lo tenía instalado Pues obviamente son los mismos archivos Que ya tenía instalado Y se vuelven a instalar Y obviamente da un fallo Pero pues a ustedes No les va a aparecer esto Y ya que hayan hecho eso chicos Lo único que tienen que hacer Para que funcione correctamente Porque mucha gente me dice Oye Android Yo instalé todo Y como es un paquete De comportamientos Que desbloquea esta opción Lo que tienes que hacer A la hora de entrar al mundo Donde vas a Pues hacer esto Con el dragón y todo eso Le das aquí en la Pues básicamente Para editar el mundo Y te vas aquí A opciones de comportamiento Y tienes que activar El driver Enderman dragón Y ya saben chicos Ahí los créditos Se los dejaré a Zark TMA Y bueno chicos Que más decirles Gracias por ver el video La verdad es que Se haré bastante No olvides suscribirte No olvides activar La campanita Esa loca La campanita Esa gamer Que les avisará Cuando salga una nueva Televisión Que les avisará Un montón de cositas Así que bueno chicos No olviden activarla Gracias por ver el video No te olvides de Dejarme tu like Que se agradece muchísimo Y bueno chicos Gracias por todo Y yo me despido Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!